Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. La Universidad Boyacá junto con sus diferentes sedes académicas y con la producción y comunicación social presentan proyección universitaria. La Universidad Boyacá En el hall del piso 2 del edificio central de la Universidad de Boyacá, estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería divulgaron sus trabajos realizados en clase, proyectos muy novedosos. Jóvenes de los programas de ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental e ingeniería mecatrónica de la institución educativa dieron a conocer sus novedosos trabajos tecnológicos, electrónicos y ambientales a la comunidad estudiantil. Bueno pues, ¿qué elaboramos nosotros? En la industria se encuentran diferentes tipos de motores y pues específicamente estamos usando un motor que se llama motor paso a paso. ¿Qué característica tiene? Tiene que en su configuración interna cuenta con cuatro bobinas, entonces esto hace que yo tenga o pueda tener movimientos exactos, que por ejemplo yo le haga el motor desplace de cierta cantidad de distancia y en el momento que yo lo detenga, él se va a quedar energizado, él se va a quedar detenido, entonces no va a haber riesgo de que se mueva cualquier sistema que esté empleando este tipo de motores. Se habla sobre el impacto ambiental por la explotación de caliza en una gran área de influencia, donde al estar allá con mi compañera no solamente vimos el impacto por la explotación de caliza, sino también vimos que están las perforaciones de petróleo, hay siembra de cebolla y además cerca está la empresa Cerías Paz del Río y todo este gas pues está contaminando al área de influencia. Se observaron diferentes clases de proyectos, la calidad de cada uno de ellos y el compromiso que los estudiantes adquirieron para llegar a obtener un excelente resultado y un trabajo muy original. Pues la metodología que utilizamos más que todo fue dar a conocer a través de un video didáctico, cómo debemos educarnos en cuanto a utilizar las herramientas del laboratorio y cómo desechar los residuos peligrosos que esto nos da mediante las prácticas. Pues la principal característica de mi carro es que es manejado por radiocontrol, con este control mandamos señales FM al carro y así podemos hacer que se mueva y mueva el brazo y la cámara. Con esta actividad se fortalecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes, dinamizando los procesos de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. A esta primera muestra de proyectos de aula asistieron estudiantes de otras universidades de Tunja. No necesariamente usted tiene que ser alumno para formar parte de nuestra institución, que además está vinculada con otras universidades del país y del extranjero y que trabaja en conjunto con los campesinos de Colombia. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Con tonos de voces diferentes pero agradables, el jurado calificador desarrolló una jornada ardua para deliberar y definir los ganadores de las categorías infantil y juvenil del Búho de Oro, concurso intercolegiado de la canción organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Boyacá. En la final se presentaron 23 participantes y los ganadores fueron. María Alejandra Saboyá González del Colegio La Presentación de Tunja recibió Búho de Bronce, Jaime Andrés Suárez Bernal de la Corporación Santo Domingo de Tunja se hizo acreedor del Búho de Plata y Andrea Tarazona Malagón de la Academia Pentagrama de Sogamoso fue la ganadora del Búho de Oro. Estas tres personas formaban parte de la categoría juvenil. El Búho de Oro significa un espacio más que abre la Universidad de Boyacá y gracias a esto los jóvenes por medio de la música podemos expresar muchas cosas como nuestros sentimientos, el amor hacia la música y lo que pensamos ante el mundo. En la categoría infantil los ganadores fueron. Dayana Chaparro de la Academia Pentagrama de Sogamoso, Búho de Bronce, Pedro Esteban Hernández Guanumen del Colegio Sugamuxi de Sogamoso, Búho de Plata y Nicole Melisa Malabé Rosas del Colegio Sugamuxi de Sogamoso, Búho de Oro. Pregúntale a un borrión, cuánto vale su canto, a unirio su sonrisa y a una madre suya... Porque aprendo rápido las canciones y también bien. Bueno, muy importante, de verdad que es muy importante para mí participar porque siempre he entretenido la ilusión de estar cantando con gente de mi talla. Porque expreso lo que siento. El jurado calificador tuvo en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Afinación, entonación, vocalización, ritmo, simpatía, atuendo, acompañamiento, expresión corporal y acogida del público. El Búho de Oro recibió colegios de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Casanare. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Una jornada científico-tecnológica dirigida a estudiantes, empresarios, investigadores y productores del ámbito socioeconómico regional fue otro evento organizado por la Universidad de Boyacá y su Facultad de Ciencias e Ingeniería. A través de la Facultad de Ciencias e Ingeniería se realizó la primera jornada científica dirigida a estudiantes, profesionales, empresarios y productores del ámbito socioeconómico de la región de gestión tecnológica desarrollada por expertos nacionales e internacionales. Es importante, primero porque las aulas virtuales están impactando en la sociedad de una manera muy significativa y particularmente en la educación. Las aulas virtuales han permitido la comunicación entre sociedades, entre gentes, han ampliado las matrículas de las universidades, aquellas personas que no puedan asistir a las universidades hoy en día lo pueden hacer a través de este mecanismo y esto pues ha ocasionado que los diversos centros de educación superior y de primaria y de todos busquen la forma de llegar a la sociedad a través de estos mecanismos. Y es importante para la productividad porque el buen uso, la orientación correcta de estos medios a través de la productividad pudiese estar evaluándose, midiéndose y evaluándose a objeto de obtener los mejores resultados. En este espacio se promovió alianzas estratégicas y se compartieron portafolios de servicios tecnológicos e investigativos como parte del proceso de construcción de cultura científica en el departamento. Es importante porque permite algo que haga trabajar a los ingenieros mancomunados porque Latinoamérica tiene el problema de que cuando tenemos que trabajar en grupo somos un desastre. Entonces lo que hace esta disciplina es juntar 6 o 7 especialidades de ingeniería para trabajar juntos. Por eso es que todavía en forma virtual no hay casi nada hecho porque evidentemente como son 6 o 7 disciplinas es muy difícil poder hacerlo. Yo pienso que con el tiempo se va a poder hacer. Por eso es que todavía se está haciendo en forma puntual principalmente porque mucha gente todavía cree que el robot está puesto a trabajo. Y como se tiene que globalizar todo, si uno lo analiza en forma puntual un robot de una persona, pero en forma global lo que hace es que las empresas sean florecientes y que se aproveche justamente la sabiduría que tiene el hombre, para que el trabajo fuerte o feo lo haga el equipo. La gente del MIT habla de comunidad de líderes o ningún liderazgo. Una comunidad de líderes tiene líderes ejecutivos que deben proveer el paraguas conceptual y crear condiciones para que emerge la innovación. Unos líderes de interconexión que provean conceptos, modelos, metodologías y técnicas justo a tiempo y unos líderes de línea que trancen el valor. La web 1.0 fue pasiva, la 2.0 es participativa y la 3.0 va a proveer conocimiento e inteligencia colectiva justo a tiempo. Eso no será posible si la comunidad de líderes no está preparada y los líderes no tienen idea de la ciencia de la complejidad. ¿Por qué es importante la innovación en estos momentos? Porque estamos viviendo una situación inédita, lo viejo ya no funciona, lo nuevo no está ni siquiera diseñado y los líderes no están haciendo su papel. Además se realizaron talleres creativos, conferencias, videoconferencias y muestras tecnológicas en diferentes áreas. Los asistentes quedaron satisfechos con los conocimientos adquiridos. Este seminario se llevó a cabo el jueves 29 y viernes 30 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá, en Tunja. Uno de los objetivos de este evento fue identificar elementos interdisciplinarios que permitan la integración de proyectos de ingeniería en los sectores productivo y tecnológico. Gracias a la excelente formación académica y profesional de la Universidad de Boyacá, recibí el premio a mejor reportaje en los Premios Césares 2011. Si quieres ser parte de los mejores, estudia Comunicación Social en la Universidad de Boyacá. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Yo estudio bacteriología y laboratorio clínico, porque aquí tengo la posibilidad de investigar, realizar apoyo diagnóstico y participar en el desarrollo biotecnológico en pro del bienestar de la comunidad. Ven y sé parte de este mundo increíble en la Universidad de Boyacá. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Estudiantes de otras universidades y colegios no solo de Tunja participaron en actividades deportivas y recreativas que se vivieron en el acto de inauguración monumental del Campus Deportivo de la Universidad de Boyacá de la Ciudad Universitaria de Colombia. Una nueva alternativa para aprovechar mejor el tiempo libre podrán encontrar de ahora en adelante los estudiantes de la Universidad de Boyacá, lo cual les permitirá realizar sus actividades físicas y gozar de diferentes espacios de esparcimiento y deporte. Bueno, sí, efectivamente hicimos un evento muy lindo para la inauguración del campus con asistencia de las otras universidades de la ciudad de Tunja y con los invitados especiales, con la asistencia de un enorme número de estudiantes aquí en la universidad y además hizo un día esplendoroso. Este campo deportivo, que es toda una villa deportiva, tiene muchas características especiales. Por ejemplo, tiene una cancha de fútbol con medidas FIFA para poder allí tener partidos de carácter nacional e inclusive internacional. Tiene una pista atlética también reglamentaria de 400 metros para todo tipo de competencias. Hicimos una cancha profesional de tenis con recubrimiento sintético que estará a disposición de los estudiantes de la universidad y de los tenistas de alto nivel competitivo. Los universitarios podrán jugar en modernos escenarios deportivos de diferentes disciplinas, como fútbol, tenis, voleibol, baloncesto y además practicar atletismo y patinaje de carrera en pista. Bueno, hay un dato anecdótico e histórico. Para tener el campo como ayer lo vimos, tuvimos que mover 35.000 metros cúbicos de tierra, es decir, 7.000 volquetadas de tierra. Eso ya les indica cómo fue el trabajo tan grande que fue necesario hacer para tener el campo como ayer lo vimos. Muy lindo además. La adecuación del terreno para este gran escenario deportivo requirió de gran esfuerzo, pero gracias al mismo se podrán encontrar servicios adicionales como la zona de cafetería y similares. Este campo deportivo se encuentra ubicado en la avenida Universitaria Carrera Cuarta A, número 6800 en Tunja. Agradecemos el cubrimiento de este evento a los medios de comunicación de Santander, Cundinamarca, Casanare y Boyacá. La rectora y los miembros del consejo directivo de esta institución los invitan a realizar sus actividades lúdicas en este espacio. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Así logramos prohibir las corridas de toros en Cataluña, España. Fue el título de la conferencia de Leonardo Anselmi Raffaelli, líder que en 2010 logró la abolición de esta práctica en la comunidad autónoma española. Esta disertación la organizó la Universidad de Boyacá. Anselmi Raffaelli es coordinador general de la Asociación Animalista Libera y portavoz de la plataforma PRO, entidad que apoya la abolición de la tauromaquia. Fácil evidentemente no será ni en Colombia ni en ningún lado prohibir las corridas de toros, pero yo creo que se tiene que llegar a la decisión de prohibir cuando no se pudo hacer de otra manera. Y en Colombia todavía podemos seguir haciendo intentos de convencer al público taurino a que se desmovilice, es una palabra que ustedes conocen aquí bastante, que entiendan que tienen que hacer un esfuerzo, que tienen que hacer un sacrificio para que Colombia sea un poco mejor en el futuro. La violencia nos afecta a todos, a todos por igual, por lo cual no es solamente una cuestión de animales, es una cuestión de sociedad y una sociedad como la colombiana que durante determinadas décadas estuvo tan abnegada en la violencia, no puede dar por hecho de que hay violencia que es aceptable. Lo que sucede en la correa de toros es violencia, tiene que dejar de permitirse y por lo menos para empezar, pero de manera urgente, eliminar la posibilidad de que entren los menores en las plazas de toros porque eso es una corrupción de esos menores, se los está insensibilizando de forma obligatoria y eso no puede ser aceptado, las autoridades tienen que actuar sí o sí. Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que tiene a su cargo los Programas Profesionales de Derecho y Ciencias Políticas y Comunicación Social. Bueno, el proyecto de ley que se pondrá en conocimiento del Congreso la próxima semana, pues es como su nombre lo indica, proteger a los animales y allí pues estaremos tratando diversos y diferentes temas que tienen que ver con su protección, con su ámbito, como los procesos de adopción, el uso de animales en laboratorios, el maltrato de animales, etcétera, etcétera. Ese es como fundamentalmente el objeto de este proyecto. Esta conferencia contó con la presencia y el respaldo de representantes de FA, Fundación Amigos del Hombre, Alto, Animales Libres de Tortura y el Partido Verde. Asistieron también medios de comunicación nacionales y departamentales, al igual que entidades defensoras de animales. Evidentemente, no vale para mucho tener intenciones pasivas y quedarnos en casa diciendo yo estoy en contra del hambre en el mundo, yo estoy en contra de la violencia, yo estoy en contra de las drogas o estoy en contra de la discriminación de las mujeres. No. Cuando alguien realmente quiere algo, tiene que levantarse, tiene que unirse con otras personas que quieren lo mismo, tiene que organizarse. Y las organizaciones de defensa de los animales, en definitiva, lo que hacemos es promover la paz. Tanto que la promovemos para aquellos seres que no están en consideración moral para nuestra sociedad. Por lo cual, a todas las personas que estén mirando este programa, también las invitamos a que se acerquen a las organizaciones de protección animal. Ya tenemos la Plataforma Alto, dentro de dos días va a estar lista incluso la página web de la Plataforma Alto, pero hoy en día, si ponen en el Facebook Plataforma Alto, pueden encontrar un lugar donde informarse al respecto, donde darle a Me Gusta y sumarse. El encuentro se realizó en el Auditorio 2 de la Universidad de Boyacá. La entrada fue libre y se contó con la asistencia de las otras universidades de Tunja. Las instituciones invitadas fueron la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Santo Tomás. De esta manera, nuestra alma mater se convierte en el escenario perfecto para generar debates de toda índole. Estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad de Boyacá, ya que es una profesión orientada a prevenir y solucionar problemas ambientales con el fin de promover un desarrollo sostenible. Si quieres ser parte de los mejores, ingresa a la Universidad de Boyacá y estudia Ingeniería Ambiental. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Como instrumentadores quirúrgicos, somos parte esencial del equipo médico. Aportamos atención con calidad y efectividad a los procesos en salud. Somos ciencia integral como instrumento de vida. Estudia Instrumentación Quirúrgica en la Universidad de Boyacá y haga parte de los mejores. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Estudiantes de programas profesionales diferentes de la Universidad de Boyacá se reunieron en el ágora de esa institución. Allí se llevó a cabo un programa de sensibilización que debemos tener presente para cuidar la capa de ozono. Jóvenes de la Universidad de Boyacá dieron a conocer a la población estudiantil la importancia de la capa de ozono y las implicaciones que trae consigo su deterioro. Por ello, los docentes y estudiantes de diferentes programas realizaron una actividad. Bueno, esta actividad fue programada en coordinación con Corpo Boyacá, quienes nos están acompañando en el día de hoy para realizar un mural en donde se puedan plasmar todas las preocupaciones e inquietudes que trae el agotamiento de la capa de ozono, porque es importante cuidarla. Entonces, los muchachos están tratando de plasmar en un mural con un dibujo por medio del arte ese tipo de inquietudes que ellos tienen. La delgada capa de ozono actualmente es muy frágil y delicada, protege a la tierra de la parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida del planeta. Pues principalmente estamos representando lo que pueden escoger las personas, pues un mundo, pues el mundo ideal como debería ser, con la naturaleza pues verde y también el lado opuesto, pues que no el humo del cigarrillo, todo lo que ocasiona pues la destrucción de la capa de ozono. El cuidado, o sea, que debemos tener en cuenta para cuidar la capa de ozono, que debemos cuidar cada uno de los paisajes que tenemos en nuestro país y en el planeta. Estamos pintando el mundo, o sea, estamos pintando la capa de ozono en el cual se observa que el sol le está afectando al mundo. Ahí en el vidrio se puede observar que se está rompiendo y pues de este modo el mundo se está viendo afectado. Durante la jornada se realizó una actividad donde diferentes grupos de estudiantes plasmaron en una cartelera el cuidado que todos debemos tener con nuestra capa de ozono. La preservación del medio ambiente nos involucra a todos, sin embargo la falta de conciencia propicia grandes daños en la atmósfera. Por ello nuestra universidad lo invita a usted para que haga parte de los Amigos de la Tierra. Su ayuda es indispensable. Esto ha sido Proyección Universitaria. Recuerde que la Universidad Boyacá se basa en el poder del saber para formar hombres y mujeres, libres, críticos y comprometidos socialmente. Continúe comunicándose en www.uniboyacá.edu.co al 745-1915 o en proyecciónuniversitariatv.uniboyacá.edu.co Los acompañaron en esta misión docentes y estudiantes del Programa Profesional de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. Hasta pronto. Formamos profesionales con integridad en el ser, idoneidad en el saber y compromiso en el hacer. Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. Comunicación Social de la Universidad de Boyacá.